hola, como estas? como estas? bueno espero que en la medida que se pueda estén bien vengo a traerles un video depurando mi maquillaje bueno esto es una cajita que la tengo wow, la tengo hace tiempo la tengo desde que inicio el canal casi no miento, la tendremos casi dos años y es como pueden ver es una cajita son dos cajitas en realidad una es transparente como obviamente ven y la otra es verde limón amarillo, amarillo ups, perdón primero voy a sacar esta esta la compre en la casa del sol hace años no hace años pero hace algún tiempo ya mejor acá y es así que chiquita tiene la carita de una una carita feliz y sus cachetitos y sus cachetitos sus hoyitos de sus cachetitos son buenas estrellitas acá hay separado lo que es labiales rímel que están en su totalidad que están en su totalidad mayormente están usados que a veces uso a veces no a veces no no porque antes me compraba regular maquillaje ya no todo por el momento y este no huele mal está bien todavía esta es una línea de catálogo se llama voluminaria curve es un color coral muy bonito es un color coral y la verdad que me gusta porque te sacas pestañas grandes tengo este otro que también lo compre para y se llama el Get Fig Get Fig Lach de Essence este ya está como se dice ya no tiene casi nada no, miren, no pinta ya está seco entonces esto lo tendré solamente para hacer roleplays pero creo que lo voy a separar este es de Rock and Roll de Essence también este tiene tiene todavía un poco este es el XX Large Volume Crazy Volume el Rock and Roll cuando venía antes bastante Essence venía acá a nuestro país pero ahora ya no viene mucho y tengo este otro que se llama The Five Slash de Essence extreme voluminar curve todo esto que le estoy enseñando lo tengo un tiempo ya este si tiene bastante porque yo me acuerdo que este no lo utilice casi no lo utilizaba mejor dicho no lo he utilizado huele bien aquí todo para las pestañas de abajo que no toque mi globo de mi ojo que no toque mi globo de mi ojo de mi ojito este es luego tengo este otro que también es de bulimia de corporem fucsia este es coral estos dos los conseguí en Essica o en en Saison este es uno de Essence que también es a waterproof que si lo usé también bastante en su momento es perdón este es de Catrice 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 muy bueno también tengo este otro todos estos ya están gastados estos ya ya no ya no ya no los voy a volver a comprar porque porque no pues este es de Premier este es todavía tiene así que se queda este sí está totalmente seco el pobre ida se secó por el sol también y tengo este esta pomada que la verdad es que yo no la uso porque este es este este es de Essence es un gel perdón este es un gel si es un gel eyebrow eyebrow para hacerse las secas pero yo lo compré para el celular pero ya no lo uso ni siquiera para los roleplay porque se ha secado no pinta nada entonces este para acá también tengo estos lápices que he comprado este es de Unique perdón este es de Evo tengo este que es este sí tiene sino que lo he separado porque este no es punta plumón a mi me gusta punta plumón este es punta pincel esto queda acá más que todo para hacer los roleplays este es un lepicinto de Essence marroncito no me acordaba que lo tenía ahora pues que no está entrando nada de mercadería acá en mi país me sirve me va a servir este es un corrector este es un corrector que se llama Cores Essence todavía tiene como ya no uso el corrector de ojeras es un color medium huele bien huele rico todavía no está mal mejor dicho o sea no está mal pues no está no está no está este no está oliendo feo este y lo voy a dejar porque para usarlo también para los roleplays ay si es que hago este este que es de premier de premier también este también tiene y no sé qué hace acá este es punta plumón que bueno por alguna forma de alguna forma me servirá este es Essica este es este es un corrector de ojeras de ojeras que la verdad que no no me gustó porque es amarillo y yo mi piel no es amarilla mi piel es blanquecina caja entonces no este es uno que pegué hace siglos y este es para dar color a las pestañas a la perdón a las cejas y tiene un lapicito ahí miren bonito está muy bonito pero no lo uso porque el color que llevo acá es como rojizo y mi mi cabello ahorita no es rojo está como castaño claro y por acá para finalizar el video de hoy día que es un video improvisado disculpenme si no hago replay es que se me estoy pensando en otras cosas la verdad que estoy un poco preocupada este es un gloss este es de la marca de Avon un gloss super 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 así como como super suave super así muy este como decirlo muy natural este otro creo que no lo usaba porque esto me llevó a una oferta y así a como por ejemplo son colores muy malito pero ahorita no lo tengo acá uno porque me llevan 3x1 unas ofertas muy buenas Antes encontraba Y ahora me va a servir Como es la vida Como cambia todo de repente Y hay que ajustarse A las circunstancias Este Que también lo saqué de acá creo Este es una línea China que se llama Flower Secret Y pero tiene Bastante También para el Cataids Y La verdad es que Es bueno Bonito y barato Las 3B tienen Bueno entonces vamos a separar esta cajita Para que les enseñe todo Ahora esta cajita de acá Más que todo hay bases Que la verdad que ya no se lo utilizo Esta es una de Duit No se si estará vencida o no Pero no la uso Porque no es mi color Y aparte No Aparte de no ser mi color Es una BB Cream Hoy no veo sin mis lentecitos Este es una BB Cream Filtro solar UVV Base multifuncional De acabado natural Ácido hialurónico Vitamina E Ahora vamos a ver Que tal es Wow Saqué demasiado Pero bueno Esto hay que batirlo primero No No tiene para hacer soniditos Mucho Saqué demasiado Pero es una BB Cream Vamos a ponerlo así Creo que no me gustaba Porque no Como que lo echaba Y no No hace mucho Que digamos No es de mucha cobertura Casi nada Vamos a dejarla saco Es un color así Como beige Esta otra De color train De 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 No 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 me gustó Nadito tampoco Porque aparte Que el color Es demasiado claro Para mí Bueno Ni tan claro Pero Es un poco claro Entonces No hace nada Solamente Es como una mancha blanca Ya está No me gustó No me gustó Ese si no me gustó Otra base que tengo Que si es buena Para que Este si La recomiendo Este es de 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 El color es un tanto oscuro Porque yo la escogí así Me acuerdo Para hacer un roleplay Con Con Una amiga Mi amiga Se salió enfermando Y se fue de viaje Hace tiempo ya Este si Tiene Un poco de cobertura Tiene Como se dice Cobertura media Este creo que me equivoqué Y Este fue un regalo Y este Este si lo compré Porque este es más claro Bueno sale Y ese De ese taponio O creo que nunca lo usé No se lo usó Oh my gosh Salió mucho Pero es Este es más blanco Si Wow Salió demasiado Parecitiza Miren Está muy claro Y no me gusta mucho Cuando es muy claro Porque tampoco No soy tan blanca Que digamos Este De acá Es otra Base Que también lo tengo Tiempo Este es de Mavening Se llama Pur 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 3D 3D Este es un Color oscuro Este si salió Oscuro Este es un color Beige Radiante Entonces es Un tanto oscuro Hola No Esto ves fonado ¿Un tanto oscuro Cu Americanas swamp Tiene más Un tanto oscuro Abri Save On Oscuro Av